This ain't over ¿Qué? ¿Me diste por una torta? ¿Y un juguito? ¿Sí? ¿Una torta y un juguito? Sí Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vlogcito El día de hoy ya son las 1 y algo, casi 2 de la tarde Vinimos con el día Andamos perdidos con el día Andamos perdidos con el día Fui por la escuela y teníamos que ir al banco Y una vez pasamos a la paca Había mucha ropa en la paca Así que entramos porque estaba 2 dólares la pieza Y vean Ya llevamos ahí nuestro bolsón de ropa Y pasamos por una tortita y un juguito Las ven en la casa Machona, ya llegué a mi casita Ya me quité suelta porque ya está caluroso Ya está haciendo calorcito Y nada más que primero voy a comer Y ahorita les enseño que me ayudó mi mamá en la paca Primero vamos a comer porque traemos hambrosia Ay, pero esta torta no sale ¿Me da bien? ¿Está hay hambre? Vamos a comer tu tota primero Sí, vamos a comer la tota Ay, lo guardo en tu carriola Vamos a guardar acá esto Y vean chicas, dejé un despapalle Allá ando organizando el menú de la semana Mi juguito Y hay que fregar Ahorita el baño y el cuarto están limpio Los cuartos del baño Pero la cocina sí está hecha un desastre Voy a hacerles de comer Carnita la mexicana Con frijolito frito Y yo creo que arrocito Ahorita me voy a entrar un agoncito Rapidito en la rosera mágica Ya saben Vamos a almorzar Sí, ahorita grabas a las chicas lo que te hallaste Y me halló unas playeras de tiburón Eso no sirve ya, no sirve Fuchi caca Fuchi Toma yacul Le separé ya el pollito La verdurita y el pan Para que coma torta Le di un pedacito de la torta Y su conchita O sea, toma el noción yacul ¿Está bueno? Sí, guatito ¿Está bueno yacul? Dilele muchachona si está bueno o no Está bueno yacul Y pues yo me estoy comiendo acá Mi pedazo de torta Y mi juguito Aprovechito a quien esté comiendo Busgeando O cenando Lo que estés haciendo Aprovechito si estás consumiendo algún alimento Hola, hola chicas Hoy es otro día Pero les quiero enseñar lo que me encontré En la paca Últimamente he estado yendo a la ropita de paca Aquí por la casa Como a dos cuadras Hay una tiendita Donde les traen pacas de Target Amazon Y otras tienditas Hay varias marcas buenas Como marcas que se venden en Target En Walmart Alguna que otra Como Polo Tomy La Cos Te encuentras cositas Buenocitas Entonces pues sí conviene ir Y pues vean Ahí está Blusito Para ahora que ya viene el veranito No, más cosas Para enseñarles Para ahora que ya viene el veranito Ahí está Blusita para mí Ahí estos tops Encontré Y bueno, más que nada Buscarle al gordito Porque ya no tiene ropita Así que pues Cualque más Me anduve buscando Le encontré esta playerita Porque todavía aquí está fresco En las mañanas De todas maneras Me encontré estos shorts Para Les digo por ahora Para el verano Dejen voltear la cámara Porque siento que así No se aprecia en bien esto Me encontré Este otro Totsito Estos son tallas Grande Encontré este otro Totsito Me encontré Este es como un saquito Cetercito Porque así me pongo vestidos Y brusitas de tirante Pero me gusta siempre Ponerme algo encimita Y este se me hizo bien para Ahora que viene el verano Para tapar la lonquita Me encontré también Esta otra camisita Para el gordito Vean Son casi La mayoría de las marcas De Target y de Walmart Pero si te encuentras Una que otra marquita más Allí Me encontré Esta blusita También bien veraniega Ya bien Primaveral Veraniega Primavera Verano Para Pues del calorcito Que se nos viene Me encontré Estos pantaloncitos Al gordito Todo es nuevo Chicas Todo es de pacabén Todo trae etiqueta Y algunos Que no traen etiqueta Es porque De tanto jalarlas La gente Les quita la etiqueta Me encontré Esta playerita Del gordito Encontré Esta otra Estos shorts Son para Para mí Para Ahora que viene el verano Dormir Porque ya No aguanto Uno de los pantalones Ya en el calor Me encontré Este otro top Todos estos son tallas L Y pues me gustan mucho Porque tienen buen soporte Así que paso Se los recomiendo Bastante Yo ya lo ando yendo A targue Pero en targue Están más caros Chicas Aquí están más baratos Y es la misma ropa Es la misma Mi hermana Para ver Estos shortsitos Al gordito También Agarré Que es esto Este me gustó Es un enterizo Como para el diario Me enterizo Y me pongo ya una camisa O un suetercito arriba Y pues Bien como Mi pantalones En la casa Del diario Esta otra Playerita También Estos me gustan Porque son bien frescas Ahora para el verano Están bien Bien frescas Y en targue Si las hallé Bien caras Pero acá no Acá las encuentro No bien baratas Y Me hallé Este otro vestidito No más Pantala en la casa Porque le enseñamos La panza Mucho Pero para ver Que en la casa Está fresco Esta otra Playerita Estos me gusta Ponerse Nos al gordito Porque de todo Muy refresca Pero son delgaditas Vean No son gruesos Así que pues Se dan de gusto Con él Porque si entra El verano Pero como Si se sienta A veces El espesito La resta Otra Que me gustó Mucho Y agarrezco Otro vestido Para mí Es como Para cuando Vamos a la playa O así Y igual Con el setrecito Este que les digo Los huachitos Y andando Bien primaveral Y bien veranía Pues fue Todo lo que agarré Y esto fue Todo lo que encontré Había muchas cosas Bonitas Pero pues fue Lo que me gustó Más que nada Les digo Iba por ropita Para el gordito Porque es el que Le falta ropita Pero pues Se me pegaron Una que otra cosa Para mí Diario que voy A buscar A buscar para mí Salgo Comprándoles A ellos Y cuando voy Para ellos Pues de veces Se me pegan Ya Antes no los agarraba Porque decían No vengo a comprar Para los niños Ya después Vengo para mí Y así por ahorrar Ya saben Pero ahorita no Y ahorita Voy Y si me gusta algo Me lo pego Porque si no Chicas No compro No nada Yo antes Les digo Así Y me las compraba Y ya después Vengo para mí Pero nunca iba Nunca compraba Y cuando iba A comprar para mí Siempre agarraba Cosas para ellos Y salía comprando Más para ellos Que para mí Y para mí Nunca había ganado Cuando iba a comprar Entonces pues ahorita Si algo se me pega Algo me gusta Lo agarro Porque si no Al último Ayando que no tengo ropa Que no tengo que ponerme Y bueno Y pues también Necesitamos nosotros Así que pues Eso es lo que hago ahorita Y ahorita Y ahorita Si algo se me pega Cuando voy a las tiendas A comprarles a ellos Lo agarro Si me gusta Me queda Lo agarro Pues ya Ya no me quedo Con eso de que Ay no tengo nada Que ponerme O no compre ropa Para mí O les digo Cuando voy en busca Que digo Ok hoy voy Me voy a comprar Para mí Llevo mi presupuesto Todo para mí Salgo comprándoles A ellos Y yo salgo Con dos Tres prendas Porque nada Me gusta Entonces pues no Ya cambié Mi modus Operándose Para mis compras Si voy Y les compro Y si algo me gusta Me lo llevo No importa Que solo vaya Especialmente A comprarle A los niños Y me gusta Lo agarro Y bueno Eso es todo Por ahorita Ya Las veo en otro Clipsito Yo creo Hoy ya es jueves Pero yo creo Ya no les voy a Bueno el rato Los grabo Un clipsito Porque voy a ir Porque voy a ir a la escuela Elena no están Haciendo un proyecto Y que quería Que fuera A ver su proyecto Así que pues Al ratito Las veo Y Que más Es lo único Que yo creo Que les voy a grabar Hoy Y ya pues Seguimos mañana Con el vlog Así que pues Las veo al ratito En el siguiente Clipsito Y si tú eres De el área De Los Ángeles Y quieres saber Donde queda Esa tienda De paca Pues déjame Aquí en comentarios Y yo con gusto Te digo Donde queda Para que Pues Vaya si te surtas También Porque está Súper barato Chicas Súper Súper barato Esa es una muy buena opción Busquen En sus ciudades En sus localidades Tiendas de paca Porque son Ropa nueva Pero sale casi Como la de segunda Nada más Que viene nueva Igual la de segunda No tiene pero Pero pues Si tú eres Piqui Te recomiendo Más que vayas Y busques ropa de paca Que pues Les dan el siguiente Clipsito ¿Y ahí lo estaban haciendo? No, ahí no Eso no fue Eso es cuando Estamos haciendo Como un Ah No, ahí no No, ahí no No, ahí no Aquí es cuando Tienen que tener teléfonos Porque Luego si se pierden Si no tienen Luego se van a perder Y luego tiene que Durar mucho Para encontrar un nuevo Mundo Para que los ayude Y unas veces Se los detemos Bueno Pero si Necesitan ayuda Pero si tienes Un teléfono Puedes llamarlos Y decir ¿Dónde estás? Aquí estoy Oh 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 Ok Esto es como Matemáticas Ajá Pero no pude Hacer hasta el otro día Tiempo Ok Es así de Así como El código De escuchar Ajá Tienes que Tener un amigo Contigo Y tienes que ser unidos Y esto se convierte en códigos Así como Así Tenemos Como así Esto Para que entiendan Los dos Ajá Y esto es lo que Dice mi amigo Así Aplaudir 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 Ok Y No, no creo que Están los Otros Los niños Son gratis Adultos Medianos Medio mitad de precio 15 dólares De cena Sí Ok Y el otro El adulto El adulto Es 15 Ajá Y el mediano 11 dólares Ok Y arriba ¿Qué es lo que hay? Aquí hay un lugar Para que Los niños jueguen Ajá La casa La casa Ajá Ajá Aquí están unos kiwis Aquí están unos kiwis No los kiwis Para comer Es un animal Un animal que se llama kiwi Ajá Aquí está el perro de la parte Aquí lo puedes visitar Que lo cuida Ajá Y aquí está Aquí hay una Girafa Hay muchos osos Por lo que puedes ver Uno, dos, tres, cuatro Y las muvis También tenemos Una feria Feria y muvis ¿Verdad? Pero también tenemos Boritas Ajá Y este Los monos Ok ¿Y en el agua ¿Qué hay? En el agua Hay tiburones Que están entrenados Para que no te den muertos Órale Pulpo Ajá Hay unas Delices ¿O tubos? ¿O cómo? Delices Oh Aquí hay unos pescados De gente Hay una tortuga Y una de esas Es de Una Serviente de agua Órale Se da miedo No Está entrenado Está aquí Es una Área de comida No Es como Es como Así que Es como Cuando vas a las nubes Vuelves Vuelves a un lugar Y es como Te metes aquí Ajá Y vas para arriba Oh Como Que fuiste con Miguelito Allá en Las Vegas Ajá Aquí te puedes Es un lago Es un lago Ajá Aquí te puedes Manear Y así Y convivir con los animales Aquí hay maconales Este es el 11 ¿Dónde o puede? Y también tenemos También tenemos Los brincos Y un playground Y eso es todo Ok Está padre Bien